¿Qué es la degeneración nodular de Salzman? Normalmente existe una afectación bilateral, su disposición es de predominio periférico y está relacionado con procesos inflamatorios previos. El tratamiento, como veremos, depende de la sintomatología que presente el tratamiento. ¿Qué es la etiología concreta de los nódulos de Salzman? Son desconocidos, aunque se cree que existen factores ambientales y genéticos asociados. Es más frecuente en mujeres y con las patologías a las que se asocia más frecuentemente son la queratoconjuntivitis vernal, flictenulosis, tracoma, queratocono y el uso continuado de lentes de contacto. También cuando hay cirugías previas se ha visto más frecuentemente. El diagnóstico de los nódulos de Salzman es fundamentalmente clínico por la presencia de estos nódulos visibles en la lámpara de hendidura. Con la tinción de fluoresceína vemos una tinción inversa, es decir, los nódulos no captan, pero sí que se sobrelevan por encima de la película lagrimal teñida. En el OCT podemos ver unos nódulos de densidad superior al estroma corneal y con una paquimetría subyacente normal, sin adelgazamiento. Debemos diferenciar los nódulos de Salzman de otras patologías como la queratopatía bullosa, la queratopatía por gotas climáticas, la amiloidosis corneal primaria y secundaria, el queloide corneal y la degeneración corneal supepitelial hipertrófica periférica. El tratamiento de la degeneración nodular de Salzman dependerá de la clínica del paciente. En pacientes asintomáticos o con síntomas leves adoptaremos un tratamiento conservador consistente en lubricantes, lentes de contacto terapéuticas, tratamiento de la blefaritis con esteroides tópicos, antiinflamatorios, inmunomoduladores, cuando el paciente presenta una pérdida de agudeza visual, disconfort ocular o intolerancia a las lentes de contacto, adoptaremos un tratamiento quirúrgico que consistirá en la queratectomía superficial de los nódulos de Salzman. También necesitaremos tratar quirúrgicamente estos nódulos cuando previo a la cirugía de catarata necesitamos regularizar la queratometría corneal para evitar errores biométricos que se producirán en caso de no tratarlos. En consecuencia, el tratamiento de la degeneración nodular de Salzman consistirá en lubricantes, leutes terapéuticas si existe una clínica de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia y la exéresis quirúrgica si persisten los síntomas a pesar del tratamiento conservador, existe una pérdida de agudeza visual o previa a la cirugía de catarata para evitar un error biométrico postoperatorio. Aquí vemos un ejemplo clínico de cómo varía la queratometría corneal previa a la queratectomía superficial respecto a la postoperatoria. En este ojo izquierdo de este paciente se pasó de un astigmatismo de casi 5 dioptrías con una queratometría media de 40,51 dioptrías a reducirse el astigmatismo a menos de una dioptría y un aumento de la queratometría media a 44,58 dioptrías. Esto supone que en caso de no haber tratado los nódulos de Salzman se hubiese producido un error miópico importante en caso de calcular la lente intraocular con la biometría preoperatoria. La queratometría superficial o nodulectomía de los nódulos de Salzman puede asociarse a unos tratamientos adyuvantes como el uso de láser Exzimer mediante técnica de PTK, queratometría fototerapéutica, o el uso de mitomicina C, 0,02% si la Bowman está afectada.